Saludos, raza de Tirando Bola, un episodio que no se lo esperaban, está con nosotros mi compadre Christian Nadal, compadito, bienvenido, perro. Muchas gracias, muchas gracias. Sé que andas en chinga, hoy tienes concierto, mañana tienes otro y nos regaló, dijo, que echamos una partidita en chinga y dije, va, tú sí le sabes al villano, entonces no te tengo que explicar, ¿verdad? Yo te dije que soy suertudo, no marcarme eso. Ah, sí, sentado, si no me ganan, pero aquí vamos a echar una apuesta. ¿Sí te ganan mucho o no? Casi todos los pierdo, casi todos. Entonces vamos bien. Sí, pero bueno, el último lo gané, sí, lo gané a Don Pepe Aguilar, bueno, él se ahogó metiéndola a ocho. Entonces, para mí gané, pero aquí abre el pichón. Y hoy vamos a estar apoyando, mis hermanos, a una asociación que se llama ANSPAC, que ellos ayudan a familias en general, pero apoyan mucho a mujeres que están como madres solteras. Entonces apoyan a la mujer y vamos a dedicar eso a apoyar a las mujeres. O si usted tiene alguna madre soltera, puede comunicarse con ellos, o si quiere conocer más de eso. Tú abres, compadre. El hotline ahí. Es un buen lugar, chequen la página y cooperen, ya se la saben. No quiero romper tú, que me va a dar vergüenza. Ah, hombre, vergüenza robar y que luego lo digan en ruedas. Sí tienen mucha, mucha, mucha experiencia. Ahí está, voy, lisas. Ay, no, que todo chingo de suerte. Vas, lisas, güey. Déjame, tengo que decirlo, ¿eh? Pues comenté en mi casa. No, pues voy a ir el viernes a grabar tirando bolas así de rapidín. Ah, qué chingón. ¿Con quién grabas o qué? Ah, pues va a estar este nodal. Ah, qué chingón. Y de repente mi hija, te acompaño al trabajo, papá. Mira, ahí está, mírala. Ahí está. Nunca viene con su padre. Entonces, para ver si puedes venir más seguido, güey, para que me acompañe mi hija al trabajo. No fueran estos mugrosos de francólipo porque no viene, ¿verdad? Pero ahora sí viene. Ah, te acompaño. Pues es que pobrecito, no vayas tú solo y la chingada. No, yo tenía muchas, muchas ganas de venir también para acá. Qué chingón, hermano. Desde hace mucho dijimos que íbamos a jugar, güey. Claro. ¿Te acuerdas cuando cantaste botella tras botella conmigo en el palenque aquí? Oye, canal, ¿se vale la... Sí, tú puedes hacer lo que quieras, güey. Ok. ¿Sabes que estuvo bien loco? Porque tú me invitaste a cantar la parte de Jera. Saludos a mi compadre El Cachorro. Fue en el... ¿Dónde? ¿En el palenque fue? Sí, en el palenque. Sí, pero era... Sí, el de la expo. Sí. Y pues obviamente yo todo nervioso. Le digo a tu papá, es que no la quiero cagar, güey. No te apures, ahí está la letra. Porque yo traía mi teléfono acá con la letra. Debe las cacas, güey. Y luego todavía después El Jera me invitó a cantar la parte tuya, güey. Entonces ya... Oh, que la chingada. Ya, güey. Esa rola ya es mía, güey. No hay pedo. Oye, carnal, que andas presentando un nuevo material. ¿A qué se debe el honor de la visita a Monterrey? Pues vengo aquí a la Arena Monterrey. X. Tenemos una... Sold out. Gracias a Dios. Humilde. Y nada, voy a estar en el Foro Sol el 27, ¿no? El 27 voy a estar en el Foro Sol. El 27 de mayo. De este mes, sí. El Foro Sol, en Ciudad de México. Y pues para mí es la fecha más legendaria. Son veintitantas mil, ¿no? 60. 60 mil. ¡60 mil! ¡Ah, cabrón! Sí, está cabrón. Güey. ¿Y cuál es el más grande que has tenido haciendo el Bur? Evento. Yo creo que en... Por ahí por Guatemala o Costa Rica, que eran estadios de 25 mil. Ok. Hicimos tres noches. Sí. ¿Tres noches? Yo creo que ese ha sido el más grande. Ok. ¿En Guatemala? En Guatemala. No, en Costa Rica. Costa Rica. Saludos a todos los ticos. Bueno, en Guatemala no me acuerdo. Ya ni me acuerdo. Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica. Aquí ya vale mi madre, güey. Siento que si te dejo tirar, ya después ya no te voy a... ¡Nada! Poder parar. ¡Nada! Te quedan como cinco tiros, güey. Tú dale. Más que anda, no se cagó, pero bueno. Oye, canadá, tengo mucho que preguntarte, güey. A ver. Porque ya sé bien pinche chismoso, güey. De entrada, estás embarazado. Sí, mon. Bueno, es que ahora sí se dice, güey. Sí, sí, sí. Ahora dicen, estamos embarazados. Y uno dice, güey. Sí, ahí va la panza. Ahí va. Es, es este... ¡Chinga tu madre! Bueno, no sacó nada porque no he metido nada. ¿Ya saben qué va a ser? ¿No van a decir? Sí, ya sabemos qué va a ser. Ok. Y no vamos a decir. ¿Por? Pues, no sé. Ahí es más que nada por la mamá. Ok. Ahí te dicen barro. La suegra dijo, no hay que decir. Sí, fíjate que yo creo que de la manera como salió todo, del embarazo y así, siento como que mi pareja sintió como que le privaron de exponerlo de la manera como a ella le hubiera gustado, en el momento que le hubiera gustado. Entonces, lo hice de una manera increíble en un show ya en Buenos Aires, en el Movistar creo que era. Un nice. Y no, no, el momento estuvo todo épico y así. ¿Tú estabas ahí? No, yo también andaba dando shows. Ah, tú te enteraste en redes, entonces. Sí, yo, no, o sea, yo estaba en la preparación y todo eso, pero no me tocó estar, yo también estaba trabajando. Y no sé, como que ya lo último que queda es como el género que va a ser y, pero yo ya estoy bien feliz. Claro, primera vez. Sí, sí, sí. Ahí. Primera vez. Y, bueno, te voy a decir, yo tengo la bendición de tener niño y niña y no te sé decir cuál está más chido. No, pues es que... Porque cada uno tiene lo suyo, o sea, sé que suena a lo que dicen todos los papás. Me dicen que las niñas son de papá. Eso dicen, pero yo soy bien envidioso y los dos son míos. Ah, ok. Sí, sí, sí. Igual te había dicho la otra vez que yo soy un fan de tu hijo. Sí. Del video del tequila ese de... El que estábamos como tomando. Sí, 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 ese video. ¿Veas cómo me putearon por ese video? ¿De verdad? Hay gente muy pendeja que sí. Pero era el limón, ¿no? Sí, era agua con limón. Pero había gente que juraba que le di alcohol al niño. Se ve en la carita que hay gente muy pendeja. Saludos. Saludos. Saludos cordiales. De hecho, o sea, yo la cuento en mi familia. Porque la primera vez que me invitaste a ver tu show fue... En el... Ay, ahora que hacían en pandemia, ahí en Fundidora, que hacían eventos al aire libre. ¿Cómo se llamaba? ¿Jardín? No. Palco. Palco. Al palco de una cerveza, ¿no? Y entonces, este... No, pues le digo a Gaby, vamos a ir a ver a Nodal, no sé qué. Ah, chingón. Y me dice primero mi vieja, ¿a poco te conoce? Y yo, psa, huevo. O sea, ¿con quién qué estás hablando? ¿Sabes? No es por nada. No es por estar aquí. Pero yo siempre se lo he dicho a todo el mundo. Como yo, el lado comediante, yo siento que tengo un humor bastante peculiar. Y nunca como que me encajo mucho en ningún humor de ningún comediante. Ok. Y tú eres el único como que... Muchas gracias, hermano. Y el primero también que conocí, que escuchaba y que en verdad, en verdad me gustaba mucho lo que hacía. Muchas gracias. Y me gusta mucho lo que hacía. Pero no, llegué yo mamador al Meet & Greet porque dije, tengo que estar cuando están los mortales o puedo llegar después, ¿no? Y vengo yo así de, que quítense porque a mí me conocen, ¿no? Sí. Y donde vamos a entrar, este güey me ve y me dice, ¿no vino tu hijo? Ah, sí. Y volví con Gabi. Creo que nos invitaron por Rodrigo, güey. No, sí, ese video está muy bueno. Sí, no, y aparte el vato, pues... Está igual, es un minito, güey. Sí, es un clon, güey. Dicen en mi pueblo, le dudé. Cuando dicen que se parece tanto es porque el papá tenía dudas. Entonces digo, no, pues así me salen y mi niña sale idéntica a su mamá, entonces así nadie se pelea. ¿Qué? No me digas nada porque estoy con Nodal. Aparte tú nunca vienes. Nada más vienes cuando vine a Nodal. ¿Es verdad eso, Azul? ¿O nomás la está jugando? Qué bueno, qué bueno que viniste, Azul. Oye, carnal, y digo, ya te ha tocado... ¡No seas cabrón! ¡Qué tóxico! Presentarte en todos lados. Dices que esta del foro, pues, va a ser como tu nueva marca. Pregunta pendeja, pero creo saber la respuesta. ¿Todavía te pones nervioso? Sí, sí, sí. Ok. Sí, creo que cambian los nervios, ¿no? Primero es nervios de no la vayas a cagar. Ajá. Y después son esos nervios bonitos de que sientes tanta energía. También es la presión, obviamente. Independientemente si vas a cantar a 10 personas, 100 personas, 1000 personas, pero sabes que esas personas van con una expectativa de ti. Claro. Ahí es donde uno tiene que esforzarse al máximo, ¿me entiendes? Entonces, como que yo en esa parte siempre trato de la energía de la gente, como cómo neutralizarla, ¿me entiendes? Ok. Y ahí me ves brincando, tomando. ¿Tienes tu ritual antes de empezar el concierto? Ok. Pues son unos chochazos. Ok. ¿De qué? Seré curioso. Tequila. Ok. Unos chochazos, un cigarrito y ponerme a brincar. Ok. Como que eso me ayuda para neutralizar. Para aprenderte, claro. Sí, 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 sí. Oye, otra que esta te la quería preguntar es un chingo. No. Venga, tu madre. Sí. Este, si te cagaste con, ¿quién fue? Balvin, el... A mí me hizo mucha gracia, güey. Yo sigo pensando que Balvin la quiso rebanar contigo. Sí. Y tú así, pues chinga tu madre. Sí, es que pasa, Franco, que... Es como cuando alguien te echa carrilla de algo. Ajá. Que no lo conoces a la persona, ¿no? Te saca de pedo. No hay, no hay... Si yo no te conozco a ti, yo no voy a ir contigo y te voy a decir como algo que te pueda sacar de... Ok. Como qué pedo con la confianza que hay ahí, ¿no? Y pasa que este güey... Yo en esa etapa estaba en una etapa muy mala de mi vida. Ok. Y encima había un contexto más privado de mensajes y de la madre. Entonces yo creo que el compa nomás quería hacer un dueto o algo. Y fue la manera como que yo ya venía como... No va a ser el meme de nadie más. Menos de un güey que tiene un chingo de millones ahí que ni lo topo, ni lo conozco, ni nada. Y pues me le fui encima, ¿no? Ah, la rola estaba chida, güey. Fuera de mamada. A mí sí me gustó ese nodal agresivo, güey. Que estaban más acostumbrados al nodal romántico. Qué bueno, porque ya no lo van a volver a ver. Güey, yo sí estaba... Que se, dile que chingue su madre. Y digo, yo tampoco... No me conoce el señor Balvin. Me hizo mucha gracia, porque dije... Creo que... Me identifiqué mucho, güey. Que de repente uno anda por la vida y a lo mejor te agarran en ese preciso momento en el que dices, ahorita, próximo hijo de su puta madre que me diga algo. ¡Tú culero! O sea, le tocó a él, güey. Y encima fue que fue un vato con un chingo de personas que lo siguen, ¿me entiendes? Y era como, ya, ya, párenle en su carrito, pues. ¿Ya estuvo? Sí, ya estuvo. Ve la caca, ve la caca. ¡Oh! Bien, bien. Ya te vas, perro, mía. ¿Y hablaste con él después? Sí, pero... Sí. Sí, sí hablé con él, pero... La verdad es que... Siendo que hay personas reales y hay personas falsas, ¿me entiendes? Ok. Yo me considero una persona bien real. Como si yo te digo algo a ti, eso es lo que es. Tú me dices algo a mí, yo lo tomo por hecho que eso es lo que es. Ya después me di cuenta que hay gente que ya tiene mucha experiencia con... Ok. Más colmillos. Sí, más colmillos. Y yo me creo todo, ¿me entiendes? Lo que me digan. Entonces, se hubo como un son de paz. Y después se aventaron ahí como otras... Otros sucesos ahí que... Ok. Que... Sí, sí, sí. Ok, ok, ok. Pero nada, ya todo bien. Ya está bloqueado. ¡Ya está bloqueado! Ok. Ahora sí me brinco. Aquí siempre pregunto las mismas cosas porque de verdad me interesa, pero... Cuéntame un poquito del nodal niño, güey. ¿De dónde vienes? Digo, ya conozco a tu señor padre, pero no sé nada sobre tu familia, güey. O sea, ¿dónde naciste, cuántos eran, etcétera? Yo soy de Caborca, Sonora. Ok. Y en mi familia éramos un chingo porque yo vivía a un lado de la casa de mi abuelita. Entonces me crié con mis tíos, que son cuatro hermanos, mis dos abuelos, estaba mi bisabuela, estaba otro tío. Somos tres hermanos en mi casa. Ok. ¿Tú eres el menor o el mayor? El mayor, sí. Ok. Y mis papás. Y pues nada, vengo del desierto, de la perla del desierto. Y pues se vivió música desde el inicio, toda la familia de mi papá se dedicaba, pues tocaba en bandas, en orquestas, en grupos. Y la parte de mi mamá, no, pero justo la generación de ella, como sus hermanos y ella, se le dio muy bien la cantada. Y pues había como mucha diversidad ahí. Y yo daba por hecho como, bueno, todo el mundo va a tener sus clases de canto después de la escuela, ¿no? Para tirar normal. Sí, sí, como yo lo miraba como un mundo normal. Y nada, yo creo que, pues que a ti también te gusta mucho la música, ¿no? Sí, no, me encanta, pero yo no le gusto mucho a la música. Nada. Este, yo creo que, yo creo que es una manera bien mágica de crecer, como el compartir. Sí. Esas emociones, de pronto ves que un niño chiquito no tendrá la edad ni la madurez que uno puede llegar a tener ya más grande. Pero ves esa pasión por la música y conecta bien, cabrón, ¿no? Como que, siento que yo conecté con un montón de personas y mucho más mayores que yo siempre. Y bueno, pues por ahí, por la música. Y digo, te llegó muy temprano. ¿Cuántos años tienes ahorita, güey? Veinticuatro, güey. Veinticuatro años. No, no jodas. Sí me veo bien acabado, chichi. No, me refiero a, pues ya llevas, ¿cuántos años has pegado? Como cinco, seis. Cinco, cinco. Llevo seis años de carrera, pero creo que cinco fue cuando ya salió bien en pedo. Ay, cabrón, o sea, a los muy jovencitos, güey. Dieciocho, diecinueve. Diecisiete. A los diecisiete pegó la de Dios, amor. Ay, cabrón. Puta, güey. Ya me acordé, güey. Esa la traían todos los comedientes aquí, güey. ¿Por qué? No sé, güey. No sé, pero como a la gente le gustaba mucho la rola, con eso cerraban. Y ustedes saben quiénes son, cabrones. Sí, digo, como seis, siete compañeros cerraban con esa rola. Yo conocí primero la canción antes de saber quién era la persona. ¿Sí me explico? Esa es la historia de mi carrera. Se apita más en cigarro. Sí, ¿fumas blanco? No, yo traigo uno. Ah, bueno, yo te voy a la mujer, sí, sí. ¿Algo de tomar, si quieres? Mira, tengo agua, coca y chévere. Pues una chévere, ¿no? Sí. ¿Tú te echas una chévere, güey? Me tomo una contigo nada más para que no estés tú solo. O no, porque estás solo, güey. Nada más para... Como ya por sí me odian, ahora que me odian más, ya agarré el pedo con Pepe Aguilar y con Cristian Nodal. Sigan participando. ¿Te emborrachaste con Pepe? Dame, tomé una chévere, güey. Pero para mí eso ya es peda, güey. ¿De verdad? Aguanto muy poquito el alcohol. O sea, no... No le caigo bien. Fíjate, he visto gente que físicamente el alcohol no les cae chido. Y a mí de repe me empiezo a dar también hasta comezón y me pongo rojo y lo más. Ah, ok. O sea, ya es un rollo más... Y me pega muy rápido. Con dos chévere se me calienta el hocico. Así. Y empieza... Yo antes tomaba mucho, mucho alcohol y lo dejé de tomar. Como yo ya me puedo tomar unos shotsitos de tequila en el show de pronto y todo. Pero sí, o sea, ya va más controlado. También como que perdí ese... ¿Cómo se le llama? Como la condición. La condición, sí. Como que ya yo... De pronto llego a un restaurante y me dicen... ¿Qué? Una... No sé... Bloody Mary, lo que se te antoje. Y de pronto me la chingo y ando bien araña. Y como que... Sí, ya. Así no se le paga. Sí. Tú caes, güey. ¿Quién va, güey? ¿Vas tú, güey? Vas tú, vas tú. Ok. Entonces, bueno... Ya te viene de familia musical. Ajá. Pero ellos eran, dijiste, de banda y de orquesta. Por ejemplo, mi papá trabajaba en una sinfónica. Él era maestro de sinfónica. También trabajó en una banda de música regional mexicana. Banda. Después de esos grupos versátiles. Ok, de bodas que le llaman. Sí, toda mi familia era como bien versátil. Mi mamá, por ejemplo, cantaba de copla. Le gustaba mucho el... ¿Copla española? Sí. Ok. Mi tío cantaba ópera. Sí, o sea, estaba... Era una ensalada ahí de música. Gracias, Julio. ¿Y nunca te tiraron así los tíos de qué? Invítame, güey. ¿Eh? Invítame a cantar. ¿Nunca te dijeron así los tíos o algo? No, carnal, la neta, no. Porque, digo, se vuelve complicado, me imagino, ¿no? No, yo siento que... Yo siento que... Que les dio mucho gusto cuando funcionó lo mío y todo, pero todos son muy... Como bien penosos también, ¿me entiendes? Ok. Y aparte, no te creas, pues también hay envidita por ahí. No, no, no. La neta, a mí sí me pasaba que dije, qué loco, güey, de todos los talentos de la casa. Como que yo considero que el menos talentoso soy yo y que me funcionara a mí la cosa. Se me hizo bien, bien loco. Híjole, pues es... Alguna vez escuché por ahí que decían, la fama es un organismo vivo y persigue a quien quiere. Y así es. O sea, uno no decide... Ah, voy a pegar, voy a hacer este, vámonos. O sea, qué chingón sería, ¿no? Pero a algunos les toca y a otros no, ni pedo. Y la queso. ¿Y por qué te fuiste por al lado del regional, güey? Digo, ¿tenías opciones, por ejemplo, con tu mamá, de irte por la copla o la zarzuela, qué sé yo, o la ópera por tu tío, o algo más, este, digerible? A mí me gustaba mucho el rock, el rap y el pop. Eso era como mi mero mole, ¿no? ¿Quiénes eran tus influencias, güey? Así de morro, ¿qué escuchabas? A mí me gustaba un montón Linkin Park. Ese es mi grupo favorito. En paz, descanse, Chester. En paz, descanse, Chester. Este... Me gustaba mucho la bachata también. Ok. ¿La nueva o la vieja? No, la nueva. Como en ese entonces estaba Prince Royce, a todo lo que daba. Ok. Estaba Kalimba, me acuerdo, también a todo lo que daba en ese entonces. Estaba René, el residente. Ok. También estaba a todo lo que daba. Y yo creo como que esos eran mis ídolos. No, yo en verdad creo que fue cuando me enamoré de como de una muchacha que le gustaba la música regional. Ok. Y le hice una canción como yo tenía, desde chiquito como me ponía a hacer poesías o cosas así. Y tenía cierta habilidad para eso. Y también me pasaba que mi voz se prestaba para el regional. ¿Me entiendes? Como que... El haber escuchado tantas voces y tantos géneros diferentes, era como, sí, güey, pues lo que más se te acomoda a ti es esto del regional. ¿Alguien te lo dijo o fue cosa tuya? Lo sentí, lo sentí. Ok. Y cuando falleció Riel Camacho fue como, para mí, fue como el regional, como mi ídolo más grande. ¿Me entiendes? Como se me hacía impresionante con su talento y su carisma. Más que nada, como un carisma también. Ok. John Sebastian. ¿Pasas, Cance? John Sebastian, sí. ¿Te gustan puros que se mueren, güey? ¿Qué? ¿Te gustan puros que ya se murieron, güey? Y luego que le gusta mi comedia, güey. No, 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 no. Es mala suerte. Nada, te creas, güey. Nada, tengo comprado hasta los 85, no se apuren. ¿Tengo comprado, dijiste? Sí, sí, ya hice mi... Luego checo el contrato. ¿Dónde se compra? Sí, sí, yo también quiero ir. No, luego te conecto. Oye, hablando de conectes, ¿quién fue tu primer famoso que conociste? Ven a mal la caca que te avientas. ¿La canto? A ver. Aquí. Va, pero si te ahogas, pierdes, ¿sí sabes? Sí, claro. Ok. Yo pensé que ibas a cantar la rola del güey que conociste. Ah, no, 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 no. ¿Cuál es esa? Aquí va, aquí va. Me tardé, va. Yo digo que vas a caer tú allá. ¿Por qué? No. Allá vas a caer. Son matemáticas, güey. O sea... No, sí, sí. No, no, no. Estoy jodiendo, güey. Pero, según yo, te vas a ir para allá. Sí, sí. Culó. Culó. No quisiste darle duro. No, ¿quién fue el primer artista que dijiste? Ah, no, mames. Porque me pasa a mí que de repente la comedia me llevó a conocer gente como tú, otros artistas que en la puta vida hubiera conocido. ¿Me entiendes? O sea, no tengo conocidos que los conozcan. Ya. Pero siempre hay uno que te acuerdas que dices, ah, me acuerdo este güey, o sea, lo veía en la tele o lo escuchaba en radio y luego conocerlo. ¿Con quien hayas fangirleado, pues? Pues yo creo con Romeo, con Romeo Santos. Ok. Cuando hicimos la canción yo estaba modo fan, yo le estaba preguntando toda su vida. ¿Y es chido el Romeo? Sí, sí. Ok. Es un amor de persona y de verdad. Que te decía, mucho gusto, corazón. Es un tipazo, carnal. De verdad es una de las personas de los seres humanos más buenos que conozco. Órale. En verdad, Marc Anthony también. Marc Anthony. Sí, sí, sí. Respeto, de salsa. Y... Para mí ellos fueron como... Se anduvo picando a J-Lo, o sea... Presidente. ¿También lo conociste? Sí. Perro, güey. No, pues yo te iba a presumir que conocía a los picadientes de Caborca, güey. No, no tengo miedo. Es un hermano de mi papá. Bueno, mi tío. Es su hermano de los picadientes. Yo los conozco. O sea, a ver, no en persona, pero te estoy hablando así que unos 15 años, más o menos. Se empezaban a poner así virales y vi... 2007, 2007 o el mismo. Ah, entonces, más, cabrón. Sí, me acuerdo de ellos y una rola que iba en una avioneta y no sé qué fue, la que se me hizo más viral. Y a mí se me hacía... Yo no sabía la existencia de Caborca, Sonora. Con todo respeto a Caborca, Sonora. Pero yo decía, pinche nombrecito, ¿por qué picadientes de Caborca? Me dicen, así se llama la ciudad, güey. Yo, ah. Lo que yo no entiendo tampoco es los picadientes. Me imagino que como palillos, ¿no? Para limpiarse el hocico. Estaban muy flacos, ¿o qué? Pues yo no me acuerdo que no estaban muy flacos. Hijo, era sarcástico. Saludos a mi tío Pancho, ¿no? No, no, qué cabrón, que sean parientes de los picadientes. Saludos a los picadientes de Caborca. A ver si la raza se acuerda, pero... Creo que se adelantaron a su tiempo, güey. Porque si hubieran salido hace cinco años, hubieran llegado más lejos todavía. La raza no estaba lista. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Chingada madre! Lo está haciendo propósito, sí, sí, ¿verdad? No. A ver. Si te hagas, pierdes, ¿eh? ¡Uy! ¡Ay, vete! Ya te vas, güey. Sorry, pero... Hay una manera aquí que se hacen las cosas, güey. Tengo que expresar mi dominio. No cagarla en este tiro. ¿Dónde? Ahí mero, para que más te duela. Me la cantaste tú, güey. No, mira. Pero mira, la voy a hacer así como tú, güey. ¿Cuál es tu chela, carnal? Está de aquel lado, ahorita. No, tranquilo. Te voy a obligar a la Ronaldinha, para que te... Te duela más, mira. ¡Fíjate, güey! ¡Ay, güey! Yo siento que me voy a... Por poquito. Si te hagas, pierdes, ¿eh? Nomás te recuerdo. Sí, carnal, ya sé. Ay, mero. Le gané diciendo a mi papá... ¿Pero tú eres bueno o no para el bien? Le digo, soy bien, sobre todo. A mí me dijeron que eras bueno, güey. ¿Quién te dijo? No me acuerdo quién me dijo. ¿Te mintió, carnal? Así que me dijeron, no, abusado, porque ese güey es bueno y le apuesta duro y no sé qué. Dije, a la madre. Y pues yo sí me culié, porque acá somos humildes de 500 dólares la partida, güey. ¡No mami! ¡No, valiste madre, güey! Bueno, vamos a hacer el donativo para Unpack, que ayuda a familias en específico. También chequen su página para que sepan bien todo el trabajo que hacen. Te juego uno de compas, esto ya... Claro, carnal, claro. Sin compromiso, nada más por puro gusto seguir cotorreando. ¿De compas sí te gano, carnal? ¡Nah, hombre! Entonces, bueno, empiezas a cantar en el regional. Primero por una rola que le haces a una morra. Simón. ¿Has tenido contacto con ella? No, no, no. No, era una... ¿Ella sabe quién es? No, no creo. Ni yo me acuerdo cuál era. No mames. Sé que era de primaria, pues, pero no... ¡Ah, no mames! O sea, desde muy chiquillo ya cachabando, güey. Pues sí, yo en primaria estaba jugando canicas y la chingada, güey. A los tazos. A los tazos te mamaste, güey. Bueno, pues me tocó otra generación de tazos. ¿Los megatazos? ¿Cuáles? La original que era de los Looney Tunes y de los Tiny Tunes. Pero luego sacaron otros, ya que eran... De Dragon Ball Z. Ajá, y en mi generación el megatazo era el chido. Pero al último sacaron esos que le movías y la imagen como que era 3D, un pedo así. Ah, eran como los de plástico esos. Ajá. Estaban bien feos esos. Pues los tuyos cómo eran, ¿o qué? No, no, no. O sea, me refiero que también salieron en la etapa mía. Pero los chilos eran los de metal, esos, pues. Ah, esos me tocaron a mí, güey. No, no, se hubieran descalabrado mis compañeros con... Si les pones unos de metal, no hay forma. Ah, güey, también sacaron las cartitas de Yu y yo. Ok. Ah, que me dijiste que te gusta One Piece, güey. Sí me gusta un chín, güey. ¿Vas al corriente? Eh, no. Fíjate que dejé de ver el manga. Me quedé en el... Ah, leías el manga. Sí. Eres más ñoño. Me quedé como el 700 y gacho por ahí. Porque el anime iba bien atrasado ya. Y entonces ya tengo un buen rato sin ver. Yo me quedé en el mil del anime. Es el episodio donde sale Ace, ¿no? Después de eso. Ah, ok, ok, güey. Mi respeto. Yo sí quería llorar, güey. Con él y Barba Blanca, güey. Paz, descanso. Sí. Al cabo, ya no es spoiler. ¿Y de dónde salió ver anime, güey? Porque te dije, no pareces la persona que le gusta el anime, güey. ¿Pero por qué, Chichi? Pues porque has tenido viejas y has cogido y ese pedo y saludos a los que les gusta el anime. Mira, yo soy el claro ejemplo de que puedes jugar League of Legends, ver anime y tener una vida chila, pues. Y ser un Rockstar por las noches, ¿no? ¿Cuál es tu personaje favorito de One Piece? Zoro. Nice. ¿Por qué? No sé, me identifico un montón, Zoro. Ok. Me identifico mucho. Siempre anda perdido. Acá, ¿no? Sí, sí, sí. Me hice un tatuaje. El tatuaje este de acá, la cara me lo hice. Por eso. Ah, ¿no es herida, de veras? No, carnal. No, no. Yo sí pensé, güey, que a lo mejor era algún botellazo que te habían dado, güey. ¿Sabes qué? Fíjate, uno debe dejar de desear cosas. Yo de niño me alucinaba y le decía a mi mamá, me acuerdo, que estaría chido tener una herida, pero era un caballero del Zodiaco de los Plateados, Moses creo que se llamaba, y tenía la herida así en el ojo. Y luego salió el cuervo y yo decía, estaría chido tener una herida en el ojo. Nunca se me ocurrió un tatuaje, fíjate. ¿No tienes tatuajes? No, güey. Pues es que soy culo para las agujas, güey. Yo le tengo fobia a las agujas también. ¿Cómo aguantas tanto tatuaje nomás? Son diferentes agujas, sí, sí. ¿Pero son agujas, güey? O sea, te estás jodiendo. No, pero es... Yo me acuerdo que me operaron cuando tenía como ocho años, y me acuerdo que la jeringa con la que te inyectan el suero y todo eso, tenía un manón así ya grandote y nomás sentía el frío por el cuerpo. Y creo que es eso lo que me causó como la fobia del sentir la ansiedad de una aguja. Porque las otras son como mini pelitos. Pero sí duele, güey. Pues suelen un chingo, sí. ¿Cuál duele más, güey? ¿De qué? De todos los que te has hecho. Las nalgas, Shishi. ¿Tienes tatuadas las nalgas? No, no, no. Ay, yo andaba metiendo en la hoja. ¿Y por qué es de Shishi? Ahora que me acuerdo. ¿Shishi? Ajá. Es que en japonés es papá. Ah, ¿de verdad? No sabía. Por eso dije... No, pues en Sonora se le dice cuando quieres a alguien mucho. Es como de compita, sí. ¿De compa? Shishi. Sí. Shishi. 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 Sí, sí, sí. Pues ya te la voy a copiar, güey. Pero yo voy a Shishi. Suena más cagado, güey. Ok. Qué malos somos, güey. Y también juegas League of Legends, entonces, güey. Jugaba, por como dices. Bien tóxico. Sí. Sí, sí. Es una comunidad. Ya me quedaba a agarrar chingazo la pantalla y dije, no, bueno. Este ya fue el... ¿Sabes con cuál la viví? El extremo. Yo empecé a jugar en línea. Digo, tú sabes que todavía nacías, cabrón. Bueno, no, estabas chiquillo. El Halo 3. Fue el primero que jugué en línea, no se me olvida. Y era puro Team Deathmatch. Capturar la colina, etcétera. Luego llega el Mother Warfare, que era el Call of Duty 4. Y ahí me enfermé. Y me compré todos los Call of Duty siguientes. Cuando llega el Black Ops 2, la gente era tan cobarde para jugar, güey. O sea, todos escondidos. Ah, sí. Y yo hacía muchos corajes, güey. O sea, porque yo soy un desesperado, güey. Yo, no, en la vida real yo estaría escondido. Claro. Sí, pero es un videojuego, cabrón. O sea, si te matan en un videojuego no pasa nada. Entonces, a mí me valía madre tener tres kills, diez muertes. ¿Me entiendes? Claro. Yo andaba, corre y corre por todos lados divirtiéndome. Pero la raza se hizo muy campera. Sí. Y me acuerdo un día, así ya de encabronado, rompí el disco, güey. O sea, saqué el disco del Black Ops 2 y yo así como lo rompí y dije ya. O sea, el League of Legends es eso, pero multiplicado por 20, ¿no? Exacto, güey. O sea, la banda sí está demasiado. Quieres meter la mano a la pantalla, que salga por la otra pantalla y agarrarte las griñas del otro con el traje, güey. Yo siempre he dicho, güey, que pagaría lo que fuera por poder zapear o en línea, güey. O sea, imagínate que te dijeran, eh, Chris, te va a costar 10 mil pesos darle un sopapón al morrillo que está allá en San Juan de los Lagos cayendo del palo. Y dices, ahí te va en 50, cabrón, porque me le voy a mamar, güey. Tú eres Rayadas, ¿eh? Ajá. Ok. Sí, fíjate que a mí me llamó mucho la atención cuando, cuando, no me acuerdo quién era. Creo que era de un, de esos que hacen freestyle. Ajá. Eso, Mau, Raptor, aquí anduvo, Lobo. Ah, Lobo. Lobo este padre, mi tocayo. Saludos. Que se acorre la nueva, chéquenla. Con Estel López. Muy buena, muy buena rol. Este, cuando miré las, las, las figuras de, de One Piece dije, uy, este es un hombre culto, ¿no? Sí, sí. Esta persona sabe cosas. Pues es que a la gente exitosa, güey, le gusta One Piece, güey. Puro pendejo, ¿le gusta Naruto? Nada, no se creen. Es que a mi hijo le gusta Naruto, güey. Por eso lo, por eso lo puteo con eso. Más fan de Goku, pero ahí va. Sí, ahora que salió lo de Boruto. Está bien raro. No lo he visto, está chido. No me gustó. Ok. También, eso, eso nuevo de Dragon Ball Z está súper. Ya. Vi un episodio de Goku yendo a clases de manejo. Algo así. Y dije. A mí no me gusta que se hizo más comedia que nada. Ajá. Y era el, pues al final era el sueño de este vato, ¿cómo se llama? Akira Toriyama. Sí. Ajá. Era el sueño de él como que, porque Dragon Ball Z está fuera más comedia. Pues yo ya pintaba desde Aralé, ¿no? Hace poquito vi una imagen que era el último dibujo del manga de Aralé. Ok. Donde está anunciando, ya se termina aquí la saga, porque voy a empezar un nuevo proyecto que se va a llamar Dragon Ball. Y Raza, que después cuentan que mandaban cartas de, la estás cagando, estás dejando un producto buenísimo como es Aralé, la otra mierda capaz ni va a pegar. Y, o sea, la gente no quería el nuevo proyecto. Y después se hizo, pues el madrazo que es Dragon Ball hasta la fecha, güey. Sí. Qué loco, ¿no? Sí. ¿Y cuando andas en gira, juegas? No, carnal, no. ¿Nada? El pinche casino nomás en el celular. ¿Sí eres adicto? Me tiene jodido. Neta, ¿sí eres adicto a apostar? No soy adicto a apostar, pero me gusta jugar, ¿no? Ok. Pongámoslo así. Esa pinche madre. Manos, te van a faltar, carajo. No, ya, ya, ya saqué los prohibidos, güey, ¿no? No cagaste, yo también. Nada más haces unas cachetaditas para que sepas, güey. Ahora, bueno, ya hiciste duetos con un chingo de gente. Ajá. ¿Quién te falta? Que digas, con esto yo he estado con madre. Así que yo sueñe que yo sueñe. Ajá. Yo creo que con Mark Anthony. Mark Anthony. Ok. Ya hemos hablado un montón, pero nunca se ha dado la ocasión. Y yo siento como que no me gusta forzar las cosas. Ok. O sea, todo el mundo me regaña en mi equipo, me dicen como, pues, es que tienes que corretear a la gente, pero yo siento que todas las canciones y el hecho de que conecten con el público se da porque también lleva una energía, ¿me entiendes? Ok. Y de atrás, hay canciones, carnal, que estaban guardadas de un año y luego de nada salen y rompen con todo porque yo creo que va desde ese punto, ¿me entiendes? Como del hacer música y en el momento que se debe hacer, con la persona que se debe hacer, yo creo mucho en eso. ¿Cómo decides cuál sale y cuál no? Pues a veces filtro las canciones. De plano, se la muestras a la gente y te dicen. Sí, pues botella tras botella, por ejemplo, con el Jera, así salió. Estaba haciendo un stream en Twitch y alguien robó el audio. Pues mientras yo jugaba, les ponía las canciones que dije, pues estas nunca van a salir, ¿no? Ajá. Y se hizo viral ese rollo y de ahí salió esa canción. Nada más me... Es un ejemplo, ¿no? Porque ese video lo grabaron en dos horas, ¿no? En mi casa que nací, en una carnita asada, la carnita asada más productiva que he tenido en toda mi vida. Ya lo creo, güey. La rola se fue al carajo en Spotify. El video más barato que también me ha salido. Fue con el celular, güey. Sí. Porque según yo, tenías algo con Snowda Product, ¿no? También tengo, sí. Ok. ¿Esa para cuándo sale o qué? Pues ahí están guardadas. Pasa que yo necesito una organización, ¿me entiendes? Yo ahorita, por ejemplo, ya va a salir la última parte, en este mes sale, el 25, sale el álbum de Forajido. Y para mí me enfoqué como en... Ya tenía un disco armado y todo, pero dije, no, 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 ¿sabes qué? Paremos todo, voy a hacer como algo con lo que me identifique, canciones como más nuevas. Ok. Porque eran canciones muy viejitas. Y pasa eso, como hago música constantemente con diferentes personas y también solas y todo el rollo. Pero no, si te pasa a ti como si tienes un contenido que se te hace, después ya no te identificas tanto y lo sientes viejo. O que, ¿me entiendes? Uy, sí. Hay monólogos que antes se contaban en vivo y por alguna razón no se grabaron. Y dices, ah, luego los grabo y nunca lo he hecho. Ya. Por algo pasan las cosas. Pero te la compro, la de no forzarla. Pero también se la compro a tu equipo. ¿Sabes qué pasa? A lo mejor es como yo, güey. De repente uno es muy nena. ¿Cómo muy nena? Ahí te va. Nena en el sentido de... Si alguien se me acerca, yo no rechazo. Claro. O sea, si alguien me da como la oportunidad de su amistad, siempre la acepto. Claro. Pero me cuesta mucho trabajo acercarme contigo en redes. Eh, ¿qué onda? Vamos a ser amigos. ¿Sí me explico? Claro. No se me da, güey. Ya. Y yo no... Hace poquito lo platicaba, no me acuerdo con quién. Creo que con el Lefty. Saludos a mi compadre. Que decía, no, pues de repente les comentas algo en Instagram. Y luego te das cuenta que se siguen. Y un mensajillo. Eh, carnal, ¿cuándo hacemos algo? Le digo, a mí no me sale, güey, hacer eso, güey. Bueno, también pasa que yo no soy tanto de redes. No, no. En verdad no me fijo como mucho quién me sigue o quién me escribe o quién. Es raro, ¿me entiendes? Ya. Pero sí las revisas tú. Yo le mando unas fotos a tu Instagram, no sé si eras tú, cabrón. No, de pronto sí. O sea, sí me meto al Instagram, pero justo no estoy todo el tiempo checando esas cosas, ¿me entiendes? Ya. Creo por alguna razón siempre me llegan las cosas más en persona que por un mensaje de Instagram, ¿me entiendes? No he hecho nada por Instagram ni por una red social. Pues siempre es como conozco a alguien que conoce a otra persona y luego de nada encajamos en ese momento y por ahí vamos, ¿me entiendes? O sea, no es como que contestaste un MD y de ahí se hizo un featuring. ¿Viste esa? Sí, no, chica. Sí, carnal, sí, no, nunca salió así, nunca salió así. Ok. Ah, vete a la mano. Nah. Que ya era mucha caca, güey. Ya te vas. La vas a sacar, la vas a sacar. ¡Oh! Qué horror ser tú en este momento. Fíjate, yo soy bien romántico, carnal, y mire un video tuyo. ¿Cuál? Que está bien bonito, se me hizo bien chingón. De verdad, mis respetos. ¿Y qué? ¿Cuál, güey? Hay un video donde hablas que tu mujer te apoyó como desde tus inicios y cuando querías salir con ella. Ah, sí. El de los nueve meses. Después empecé a escuchar tu cura y dije, ah, ok, es una cura chingón también. Se me hizo bien chingón que, como que, ok, es tu chamba, divertir a los demás, hacer contenido que entretenga y todo el rollo, pero lo que no es tu chamba dar mensajes tan bonitos. Totalmente. Y qué chingón, qué chingón que se presta esta pa' eso, ¿me entiendes? Y sabes que fue, esa de los nueve pesos fue una mesa reñoña que no me puedo acordar de qué estábamos hablando. Y no sé por qué conté esa y después dije, ¿por qué no la conté antes, cabrón? Porque se hizo súper viral en su momento. Pero dije, bueno, se contó cuando se tenía que contar. Porque era algo muy personal. Claro. Sí, y dije, pues eso no, como a Gaby no le gusta que andemos ventilando cosas, porque de repente con ciertos monólogos me dice, va todo. O sea, no, güey. Y yo, pero le cambié los nombres. Sí, le cambié los nombres. Dice, pero mi familia sabe quién es un negro. Y yo, bueno, pero de aquí comemos, ¿no? O sea, sí le caga, no, sí, sí se caga. Saludos. Incluso ahora me pasa, grabamos un especial que fue el de Bienvenido al Mundo y acá Azulita tuve que pedir su autorización para que salieran esos monólogos. Ah, ok. Muy bien, Azulita. Que primero no quería, ya después se le explicó bien, o sea, le pegué. Sí, ya le dije, no vas a... Se le explicó bien, ¿no? Sí, sí, no, sí. Ya cuando se le explicó de dónde viene el dinero. Sí, me acuerdo cuando me explicaron las cosas, dije, arre. Ahí vamos. Dijo, oh. Nada más dijo los nombres, ¿no? Dije, no, yo respeté los nombres y por eso se llaman Mojoncio y Mierdina. Y así alguien se llama, así ya no es mi culpa, voy yo, ¿no? Pero sí, bueno, eso era algo personal y, no sé, se me calentó el hocico esa mesa. Aparte luego hasta me dieron ganas de llorar y a mí me caga ese pedo. Pues es, pero funcionó. Pero son las historias también, creo que dentro de todo el proceso, lo que pasan de cosas bonitas y cosas feas también, siento que justo esas son las historias motivadoras, ¿me entiendes? Sí. Que creo que les sirve un montón de personas. ¿Sabes que está chido? Que, ah, a la madre, güey. No me di cuenta que me estaba chingando tan fuerte, güey. Bueno, perdimos 2-0, pero ganamos en experiencias. Oye, sé que andas en chinga y te tienes que ir ahorita ya a la arena, pero nada para recordar, ¿cuándo es en el Foro Sol? Va a ser este 27, este 27 en el Foro Sol. 27 de mayo en Foro Sol, ¿boletos en dónde? Ticketmaster. Ticketmaster, ok, porque este sale de mañana en ocho sale, ¿verdad? Ok, ah, sí, alcanza perfectamente. Ticketmaster. Ticketmaster, van a ver invitados legendarios ahí. Si gustas caerle al show, estás súper invitado. Sí. Te agradecería mucho que fueras. Sí, claro que sí, güey, sin pedo. No sé si estoy en 27, güey. Estoy en Tecate. Ah, no, ya me la pelé. Estoy en Tecate, haciendo show. Es el pedo. Pero igual cancelamos, güey, o sea. No, güey. No creo que la gente se enoje, güey, por una cancelada. El chucho de volar. Tú ni estabas, güey, no. De volar, sumó la cabeza el otro. No puedes cancelar. Pero sí, este, para que no se lo pierdan, raza, y también para que apoyen a An... ¿Cómo era? An... ¿Qué pa? Ah, puto, güey. Lo dije al principio, ahí, chéquenlo. Y mira, ya había perdido porque me ahogué. Ah, ¿en verdad? Sí, pero como seguiste tirando, entonces, dicen, en mi pueblo ya la siguió. La concha de tu madre, güey. Bueno, perdiste dos veces, sí, sí. Ahí está, copadito. Muchas gracias por aceptar la invitación. Insisto, sé que andas a las carreras, güey. Que la gente sepa que eres un tipazo, güey. Por la paciencia también, muchas gracias. Aquí tienes tu casa, güey. Nada, güey, el tráfico aquí es una mierda, güey. Muchas, muchas gracias. Y luego, pues, también tú andas volando en... Bueno. Acabo de llegar, sí, pero muchas gracias. Pero llegaste, hermano. No se lo pierdan. Entonces, el 27 de mayo en Forosol, World's and Ticketmaster. Gracias por acompañarnos. Hermano, esta es tu casa, ¿eh? Te la sabes. Muchas, muchas gracias. Espero que les haya gustado este episodio y si no, Sim, sencillamente, cállense los ciclos.